¡Suscríbete al canal! Esta es la ronda de las figuras por tamaño, hoy aprenderemos las secuencias de figuras. ¡Hola! ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? ¡Muy bien! A ver, esta es la ronda de las figuras por tamaño, hoy aprenderemos las secuencias de figuras. ¡Ah! Vamos a jugar a esa canción, ¿qué? Mira, me dice, yo soy triángulo grande, triángulo mediano, triángulo pequeño, triángulo grande, triángulo mediano, triángulo pequeño. ¡Ah! Adivina, fíjense, chicos, adivinan. Dicen, ¿cuál es mi nombre? Adivina quién soy. ¡Ah! ¿Quién será? ¿De qué tema trataremos el día de hoy, chicos? A ver, ¿tratamos de nuevo? ¡Muy bien! Esto es la ronda de las figuras por tamaño, hoy aprenderemos las secuencias de figuras. Yo soy triángulo grande, triángulo mediano, triángulo pequeño, triángulo grande, triángulo mediano, triángulo pequeño. ¡Oh! ¿Cuál es mi nombre? Adivina quién soy. ¡Ah! ¿Qué bueno, chicos? ¡Ah! Soy un patrón por repetición que al repetirse forma una secuencia gráfica. ¡Uy, qué lindo tema! ¿De qué tema vamos a tratar, chicos? De las secuencias gráficas. ¿De qué? De las figuras. ¡Muy bien! Hoy vamos a tratar este tema y por el menú que vamos a tratar de las figuras por tamaño. Bueno, vamos a continuar con el tema de... Dicen patrones de repetición con un criterio de tamaño. ¡Muy bien! Con un criterio de tamaño. ¿A qué se dice? ¿A qué se dice por tamaño? ¿A qué se dice repetición o patrón de repetición por tamaño? Ah, una asociación dice de objeto ordenado de acuerdo a un criterio, ¿ok? A este criterio le vamos a llamar la tamaño porque ahora vamos a ver las figuras por tamaño. ¡Muy bien! En este caso, el tamaño... ¡Mmm! Tamaño. ¡Muy bien! Trita yo, el tamaño. Aquí no vamos a irnos por los colores, sino que vamos a ir de los tamaños. Pequeño, grande y mediano, ¿eh? Pequeño, grande y mediano. ¡Muy bien! Aquí, ¿cuál se está repitiendo? ¿Qué figuras se está repitiendo? Se está repitiendo tres figuras. Ahora, mira, la primera es pequeño y con esto también es pequeño. ¡Muy bien! ¡Miguales! Y la segunda es un triángulo grande, con el otro triángulo bien grande. También es igual. Y el tercero es un triángulo mediano. También es igual que el triángulo mediano, ¿eh? Entonces, vamos a decir, son tres figuras que se están repitiendo y son iguales. A esas repeticiones se va a llamar patrón de repetición. ¡Muy bien! Vamos a ir al segundo ejemplo. Tenemos un cuadrado grande, un cuadrado mediano y un cuadrado pequeño. Y aquí continúa. Un cuadrado igual. ¡Muy bien! ¡Grande! Y aquí también un cuadrado mediano igual. Y aquí, ah, un pequeño. Nos faltaba un pequeño, ¿cierto? Como les digo, los colores todavía no vemos aquí, solamente los tamaños. Los tamaños. Muy bien. Aquí tenemos hoja grande, hoja mediana, hoja pequeña, hoja grande, hoja mediana. ¿Y qué nos falta? Una hoja pequeña. Ya lo hemos dibujado. Muy bien. Y así sucesivamente lo vamos a ver en el libro. Tenemos un montón de ejercicios de desarrollar para practicar y ejercitar nuestra mente. Tenemos en el libro de razonamiento matemático, de páginas 18 y 19. No solamente vamos a encontrar en figuras geométricas. Vamos a encontrar en figuras animales, en objetos, en personas. En todo tipo podemos encontrar las figuras por tamaño, las diferencias, ¿ok? Muy bien conmigo. Hasta pronto. The leaders of today, tomorrow and forever.